Hola queridos amigos, nos reunimos para pasar un día con mucha energía positiva y ganas de explorar. Antes de comenzar este nuevo viaje juntos, tomemos un momento para recordar lo que lograron ayer. Los logros, por grandes o pequeños que sean, son dignos de honor y reconocimiento. Por eso, no dudes en compartir con todos tus momentos memorables, nuevos pasos o incluso desafíos que hayas superado en momentos de orgullo. Y pronto partiremos juntos hacia una nueva ruta con una maravillosa sensación de relajación y ligereza. Acompáñanos a aventurarnos en espacios de profunda contemplación, donde descubriremos historias y valiosas lecciones que la vida quiere transmitirnos. Será una experiencia inspiradora y te dará muchas cosas nuevas en las que reflexionar, ¿entonces estás lista? Comencemos juntos este viaje significativo, un día. Un caballo blanco llamado Saidi y un caballo negro llamado R.I.D. caminaban juntos por el camino. Ambos vieron un manojo de caña de azúcar dulce rodando en medio del camino. Esto se considera un alimento delicioso y lujoso para los caballos porque es normal. Por lo general, solo comen pastos comunes en la naturaleza. Blackhorse R.I.D. lo recogió y dijo, Dios me dio esta deliciosa comida. Y el caballo blanco Saidi dijo, Veamos y disfrutemos juntos. R.I.D. argumentó, No, no lo vimos juntos. Fui el único que lo vio y lo recogió. Saidi no dijo nada más. Los dos caballos continuaron un poco más. De repente oyeron el ruido sordo de las patas de un elefante que venía detrás y gritaba, ¿Quién robó el haz de caña de azúcar que recogí con esmero y llevé desde la selva hasta allá para mi familia? R.I.D. parecía frenético y asustado. Si no recogemos el manojo de caña de azúcar, seremos miserables. Dijo R.I.D., Saidi dijo inmediatamente, Lo que atrapaste es tuyo, no nuestro. Entonces tú eres miserable pero nosotros no somos miserables. Punto. Luego, elefante agarró a R.I.D. por el cuello y le dio la paliza de su vida. Y Saidi regresó a casa sana y salva. Punto. La historia anterior es breve pero contiene muchas cosas que vale la pena reflexionar. 1. Unión y sufrimiento. El sufrimiento junto con el sufrimiento es un principio de larga data en la cultura popular, especialmente popular en la cultura de muchos lugares. Esta frase se utiliza a menudo para expresar el espíritu de consenso, solidaridad y voluntad de compartir juntos las dificultades. La naturaleza de esta frase no se limita sólo a compartir el sufrimiento sino que habla de consenso, solidaridad y unidad tanto en la alegría como en la tristeza. Refleja piedad filial, compasión y autoconciencia en la comunidad, aunque la simpatía a menudo se entiende como la voluntad de compartir el dolor de los demás. También demuestra comprensión y compasión en la aceptación general de las dificultades y desafíos de la vida. En el contexto actual, esta frase aún conserva su valor y significado, especialmente en una era en la que las conexiones sociales se están expandiendo cada vez más. No es sólo un principio espiritual sino también una guía de acción para la comprensión y la bondad humana. En definitiva, sufrir juntos no es sólo una simple frase, sino también una filosofía de vida y una actitud espiritual ante la vida y la sociedad. Recuerda la responsabilidad humana y la compasión mutua, contribuyendo a crear una comunidad unida y pacífica. 1.1. Mostrar apego y compartir juntos en todas las circunstancias, ya sean difíciles o favorables. En cada vida hay momentos en los que la unión y el compartir son factores importantes para superar cada desafío y disfrutar de cada alegría. Este espíritu aparece no sólo en los buenos tiempos sino que se expresa más claramente en los tiempos difíciles. En tiempos difíciles, la unión y el compartir son rayos de esperanza y de fe que ayudan a las personas a superar todas las dificultades. Cuando una persona enfrenta dificultades, la presencia de familiares, amigos o de la comunidad es fuente de aliento y apoyo sólido para nunca tener que enfrentar desafíos sólo. Al compartir la carga, asumir una responsabilidad o estar dispuestos a escuchar y sentir empatía, creamos un ambiente reconfortante y alentador, ayudándonos mutuamente a superar las dificultades más fácilmente. Esto crea una fuerza colectiva innegable, donde las personas se unen para resistir cada desafío y seguir adelante. Sin embargo, en los buenos momentos nunca falta el apego y el compartir. En los momentos felices, compartimos alegría y éxito entre nosotros, creando un espacio de alegría y gratitud. Esta alegría no es sólo para el individuo sino para toda la comunidad. Juntos compartimos la felicidad, creando un fuerte espíritu de solidaridad, agregando valor a cada experiencia y logro, en ambos casos. El apego y el compartir son parte indispensable de la vida. No sólo son provisiones necesarias para el espíritu humano sino que son la base para construir una comunidad. Fuerte y sostenible. Cuando mostramos apego y compartimos en cada situación, Estamos creando un mundo mejor, donde siempre surgen la humanidad y la empatía. 1.2. Superar juntos los desafíos y tribulaciones, ayudarnos mutuamente ante las dificultades. En la vida, muchas veces tenemos que afrontar retos y situaciones difíciles. En esos tiempos, el espíritu de solidaridad y ayuda mutua cobra suma importancia. La cohesión en todas las situaciones es una expresión de confianza y curiosidad mutua, que es la base para superar todos los desafíos, ante las dificultades. El consenso y la solidaridad nos ayudan a sentirnos más seguros ante los desafíos. El apoyo de amigos, familiares o comunidad crea una red sólida que nos ayuda a no sentirnos solos ni débiles. Compartir la carga. Simpatizar y estar dispuesto a ayudar son acciones que demuestran el espíritu de consenso y solidaridad, aumentando la fuerza colectiva y la capacidad de superar las dificultades en circunstancias difíciles. Simples actos de ayuda por parte de individuos son una expresión de un espíritu comunitario. Cuando cada miembro de la comunidad está dispuesto a ponerse en el lugar de los demás y a apoyar, creamos un entorno social fuerte y humano. Esto no sólo nos ayuda a superar dificultades temporales, sino que también contribuye a construir una sociedad, justa y cálida, en tiempos difíciles. La ayuda es también una oportunidad para que nos comprendamos y nos solidaricemos más unos con otros. Compartir experiencias. Consultar y encontrar soluciones a problemas juntos ayuda a fortalecer las relaciones entre individuos y comunidades. Al mismo tiempo, cuando atravesamos desafíos juntos, aprendemos a tener paciencia, compasión y respeto por nosotros mismos. La solidaridad y la ayuda mutua en todas las circunstancias son expresiones de empatía y solidaridad, la base para construir una comunidad fuerte y pacífica. Cuando superamos todas las dificultades juntos, no sólo creamos una vida mejor para nosotros mismos, sino que también contribuimos al desarrollo y progreso de la sociedad. 1.3 La amistad de sufrir juntos es una amistad fuerte que perdura en el tiempo. La amistad del sufrimiento conjunto es uno de los tipos especiales de amistad, donde el intercambio y la simpatía alcanzan su punto máximo. Esta no es sólo una relación ordinaria, sino un vínculo espiritual fuerte y profundo, capaz de superar todos los desafíos y altibajos de la vida. Esta amistad existe basada en la alegría y la felicidad y se fortalece ante las dificultades. La durabilidad de la amistad y el sufrimiento proviene de la comprensión, la confianza y la curiosidad mutua. A medida que usted y su amigo comparten sus dificultades, tristezas y decepciones, el vínculo entre ustedes se vuelve más profundo. Poder encontrar un compañero en el sufrimiento es un regalo precioso, porque son compañeros y personas de ideas afines, dispuestas a compartir contigo todas las dificultades y tristezas. La amistad y el sufrimiento son también un lugar para que cada persona busque apoyo y aliento en los momentos difíciles. Cuando te encuentres con dificultades, la presencia de un compañero de sufrimiento será una gran fuente de aliento, que te ayudará a superar todos los desafíos con mayor fortaleza. Al compartir la carga, usted y su amigo juntos crean una fuerza espiritual innegable que les ayuda a superar todas las dificultades, con confianza y determinación. La amistad del sufrimiento conjunto es también un lugar para que cada persona aprenda y crezca más. En momentos difíciles juntos, usted y su amigo aprenden a tener paciencia, compasión y perseverancia. Estas experiencias no solo ayudan a que cada persona se desarrolle personalmente, sino que también fortalecen la relación entre ambos, haciendo que la amistad sea más sostenible y valiosa en el tiempo. La amistad y el sufrimiento no son solo un signo de una hermosa relación, sino también una fuente de aliento y fortaleza espiritual en la vida. Cuando usted y su amigo comparten todas las dificultades, altibajos, están construyendo una amistad fuerte y eterna, haciendo la vida más significativa y rica. 2. ¿Por qué no deberíamos ser egoístas en la vida? El egoísmo es una actitud de vida que las personas deben evitar desde una edad temprana. Se trata de una personalidad deplorable. Una mala cualidad que dificultará que cualquiera que la lleve en el corazón alcance la felicidad total y tenga verdadero éxito en la vida. 2.1 El egoísmo solo piensa en sí mismo y no se preocupa por los demás. Las personas egoístas muchas veces solo piensan en sí mismas. Se ocupan de sus propias necesidades e intereses y se olvidan por completo de quienes les rodean. Pueden ser indiferentes, carentes de preocupación y simpatía por las preocupaciones, dificultades o dolor de los demás. Esta falta de amor y altruismo hará que las personas egoístas pierdan relaciones significativas en la vida. Cuanto más cultivan las personas el egoísmo, más solas se vuelven y carecen de importantes habilidades de comunicación social. Perderán la capacidad de simpatizar, compartir y simpatizar con los sentimientos de quienes los rodean. Esto no solo dificulta que las personas egoístas establezcan relaciones sólidas, sino que también puede conducir al aislamiento mental y la soledad. Una actitud egoísta también nos volverá codiciosos y de mente estrecha. Solo nos centraremos en perseguir intereses personales e ignoraremos los intereses comunes de la comunidad y la sociedad. Esto provocará una pérdida de armonía y conexión entre las personas, provocando muchos conflictos y conflictos innecesarios. En general, el egoísmo es una cualidad que debe eliminarse y reemplazarse por más altruismo, amor y preocupación por los demás. Solo así nuestras vidas podrán ser verdaderamente significativas y volverse más ricas y coloridas. 2.2 Vivir egoístamente nos hará perder amigos y el amor de todos. El egoísmo es una actitud negativa y un estilo de vida tóxico que puede erosionar las relaciones y provocar sentimientos de soledad y aislamiento. Cuando solo nos centramos en los intereses personales y no nos preocupamos por los demás, corremos el riesgo de perder el apoyo y el amor de quienes nos rodean. Las relaciones de amistad y amor de todos deben construirse sobre la base de la empatía, la comprensión y la voluntad de compartir. Cuando vivimos de manera egoísta, a menudo creamos distancia y separación de los demás. No somos capaces de sentir las necesidades y deseos de los demás, lo que puede llevar a la pérdida de confianza de nuestros amigos y de quienes nos rodean. El egoísmo también elimina oportunidades para crear y mantener relaciones valiosas. Cuando solo nos enfocamos en lograr beneficios personales sin prestar atención a las necesidades y deseos de los demás, a menudo nos aislamos y perdemos el apoyo de la comunidad que nos rodea. Las relaciones sociales se debilitan y pierden su significado cuando no hay intercambio ni interacción positiva entre los individuos. El egoísmo también puede causar discriminación y conflicto en las relaciones. Cuando una persona solo busca el beneficio personal sin tener en cuenta el bien común, esto puede provocar celos, envidia e incluso pérdida en la relación. El egoísmo crea un ambiente tóxico e insalubre, haciendo que las personas se sientan inseguras y desconfiadas unas de otras. El egoísmo priva a los demás de las relaciones y del amor y provoca aislamiento y conflicto en la vida. Para tener una vida feliz y significativa, necesitamos aprender a compartir, sentir empatía y respetar a los demás, construyendo así relaciones sólidas y duraderas con la comunidad que nos rodea. 2.3 El altruismo y la generosidad son cualidades necesarias para construir buenas relaciones. El altruismo y la generosidad son cualidades especialmente importantes para crear y mantener buenas relaciones. En la vida, estas son cualidades positivas que traen alegría y felicidad tanto al practicante como a quienes lo rodean. Un corazón altruista conoce la gratitud y aprecia las cosas buenas de la vida. Cuando estamos agradecidos, mostramos nuestra voluntad de reconocer y apreciar las contribuciones y la ayuda de los demás. Esto crea un ambiente positivo, haciendo que todos se sientan valorados y respetados. La generosidad es la capacidad de abrir el corazón y estar dispuesto a aceptar y perdonar los errores y deficiencias de los demás. Cuando somos generosos, no reprimimos la culpa ni los celos en nuestro corazón, sino que elegimos el perdón y protegemos la relación. Esto crea un ambiente pacífico y armonioso, haciendo que las personas se sientan cómodas y seguras al comunicarse entre sí. El altruismo y la generosidad también son factores importantes para generar confianza y conexiones profundas entre las personas. Cuando mostramos altruismo y generosidad, creamos un ambiente de confianza y seguridad donde las personas se sienten seguras para compartir y abrirse. Esto hace que la relación sea más fuerte y estable, ayudándonos a construir y mantener buenas relaciones a largo plazo. El altruismo y la generosidad también tienen la capacidad de difundirse y crear una influencia positiva en la comunidad social. Cuando demostramos estas cualidades, inspiramos a otros y los alentamos a tomar acciones positivas también. Esto crea un bucle positivo, haciendo que la comunidad sea más armoniosa y sostenible. El altruismo y la generosidad son cualidades indispensables para construir y mantener buenas relaciones. Cuando demostramos estas cualidades, no sólo creamos alegría y felicidad para nosotros mismos, sino que también contribuimos a la paz y el desarrollo de la comunidad social. 3. Lecciones de vida 3.1 La lección nos ayuda a darnos cuenta de la importancia de la amistad. El amor y el altruismo Las lecciones de la vida a menudo nos brindan valiosos recordatorios de la importancia de la amistad. El amor y el perdón en nuestras vidas Estos valores son aspectos importantes del alma humana y son factores decisivos para construir una vida feliz y significativa. La amistad es algo precioso, una fuente de aliento y apoyo en tiempos difíciles. En tiempos de dificultad y fracaso, la verdadera amistad se pone a prueba. Los verdaderos amigos siempre estarán a tu lado, animándote y compartiendo tus cargas. No son sólo amigos sino compañeros, personas que te comprenden y te apoyan en todos los altibajos de la vida. El amor es la base de toda relación y una fuerte fuente de aliento en la vida. El amor no es sólo preocupación y cuidado, sino la capacidad de aceptar y perdonar. Crea un ambiente pacífico y cálido donde todos se sienten amados y respetados. Cuando sabemos amar y ser amados, la vida se vuelve más significativa y rica. El altruismo es una cualidad noble que nos ayuda a ver la vida de manera positiva y a estar agradecidos por las cosas buenas que nos rodean. Cuando aprendemos a apreciar y apreciar las pequeñas cosas de la vida, nos volvemos más felices y pacíficos. El altruismo también nos ayuda a integrarnos fácilmente en la comunidad social, creando un ambiente de comunicación positivo y armonioso, las lecciones sobre la amistad. El amor y el altruismo nos ayudan a darnos cuenta de que estos valores son factores importantes e indispensables en la vida de cada persona. Son una fuente de aliento y fortaleza para superar todas las dificultades y disfrutar de las alegrías de la vida. 3.2 Anímenos a construir relaciones buenas y sólidas. Fomentar la construcción de relaciones buenas y sólidas es muy importante en nuestras vidas. Estas relaciones son una fuente de aliento y apoyo en tiempos difíciles y son la base de la felicidad y el éxito. Una buena relación se construye sobre el respeto, la confianza y el compartir. Cuando tratamos a los demás con respeto y cuidado, creamos un ambiente de trabajo y comunicación positivo que facilita el crecimiento y el avance. La confianza es la base de toda relación, un factor decisivo para construir una relación duradera y estable. El compartir y la dedicación añaden fuerza y significado a la relación, ayudándonos a sentirnos conectados y dispuestos a apoyarnos mutuamente en todas las circunstancias. Construir y mantener relaciones sólidas es un proceso que requiere compromiso y paciencia de ambas partes. Las relaciones no se desarrollan naturalmente sino que necesitan ser cuidadas y nutridas todos los días. Tal como plantar y cuidar un árbol para que crezca fuerte y largo. El compromiso es un elemento clave en la construcción de relaciones. Este es un compromiso no sólo de estar ahí el uno para el otro en los buenos tiempos sino también en los tiempos difíciles y desafiantes. Cuando cada parte acepta voluntariamente este compromiso, la relación se vuelve más fuerte, más confiable y más capaz de superar cualquier desafío. La paciencia también juega un papel importante en el proceso de construcción de relaciones. Cada persona en una relación necesita tener paciencia para comprender y aceptar los defectos de la otra persona, así como para superar las dificultades y desafíos que presenta la vida. La paciencia es el factor decisivo para ayudar a una relación a superar las tormentas, manteniendo inquebrantable el afecto y la confianza. El tiempo y el cariño son dos factores indispensables en el proceso de construcción de una relación. Necesitamos tomarnos tiempo para entendernos y compartir unos con otros, para crear un vínculo profundo y sólido. Las relaciones deben nutrirse y desarrollarse todos los días, dedicando tiempo de calidad y atención mutua. La comprensión y la simpatía de ambas partes también son factores importantes para ayudar a que la relación sea sostenible y significativa. Cuando cada persona en una relación es capaz de ponerse en el lugar de la otra persona y comprender sus sentimientos y pensamientos, la relación se vuelve más fuerte, con espacio para el crecimiento y avance personal compartido. Construir y mantener una relación sólida es un proceso que requiere compromiso, paciencia, tiempo y cariño por parte de ambas partes. Estas relaciones no son sólo una fuente de aliento y apoyo en la vida, sino también la base de la felicidad y el éxito. Para que las relaciones se vuelvan sólidas y significativas, debemos dedicar atención y esfuerzo a nutrirlas todos los días. Construir buenas relaciones también trae muchos beneficios mentales y espirituales. Estas relaciones crean un sentido de pertenencia, consuelo y apoyo durante tiempos difíciles, ayudándonos a sentirnos amados e importantes. Además, una comunicación y un entorno de trabajo positivos entre las personas crean las condiciones para el desarrollo, personal y colectivo de toda la comunidad. Fomentar la construcción de relaciones buenas y sólidas es necesario e importante en nuestras vidas. Estas relaciones son una fuente de aliento y apoyo, y la base de la felicidad y el éxito personales. Necesitamos poner las relaciones en el centro de nuestras vidas y dedicar tiempo y esfuerzo a cuidarlas y desarrollarlas. 3.3 nos ayuda a vivir mejor y ser útiles a la sociedad. Se puede decir que construir buenas relaciones contribuye al desarrollo y la paz de la sociedad. Estas relaciones crean una comunidad social positiva y próspera. Uno de los mayores beneficios de construir y fomentar buenas relaciones es el apoyo y el aliento de los demás. Un fuerte flujo de energía positiva y aliento cuando nos sentimos cansados e impotentes ante los desafíos de La vida, cuando tenemos relaciones sólidas y de confianza, no sólo enriquecemos nuestra energía positiva sino que nos sentimos apoyados y reconfortados en los momentos difíciles. Porque cuando nos encontramos con dificultades, tener un compañero que nos comprenda y esté dispuesto a estar a nuestro lado nos hace sentir más fuertes. Lo suficientemente fuertes para superar todas las dificultades. El apoyo de los demás no sólo brinda apoyo material sino que también es una valiosa fuente de estímulo mental que nos ayuda a romper barreras mentales y crear confianza y fe en nosotros mismos. Al compartir y apoyarnos mutuamente, no sólo fortalecemos nuestras relaciones sino que mostramos gratitud y respeto mutuo, comprensión, empatía y voluntad de compartir, elementos esenciales para construir relaciones verdaderamente significativas y duraderas. En los momentos difíciles, la presencia y el apoyo de los seres queridos es una gran fuente de aliento y motivación para ayudarnos a seguir, adelante y superar todos los desafíos en el camino de la vida. Las buenas relaciones tienen un profundo impacto en el entorno social general. Son chispas de empatía y comprensión que crean un entorno de comunicación positivo y de apoyo donde las personas se sienten seguras y valoradas. Cuando tenemos buenas relaciones, no sólo sentimos la calidez y la alegría de la comunicación, sino que también nos sumergimos fácilmente en la comunidad social. Un entorno de vida y de trabajo positivo se crea a partir de una comunicación directa y profunda entre las personas, donde cada individuo es respetado y valorado. Las buenas relaciones son también una fuerte fuerza impulsora para crear una comunidad social fuerte y unida. Al mostrar preocupación y voluntad de apoyarnos mutuamente, creamos un espacio diverso y vibrante donde las personas se sienten conectadas y prosperan juntas. Estas relaciones son una fuente de aliento y fortaleza para toda la comunidad. Son un punto de apoyo sólido en la vida, una fuente de aliento y motivación para superar juntos todas las dificultades y desafíos. Crear un entorno social positivo y de apoyo es un proceso complejo, pero a través de él, juntos construimos una comunidad fuerte, unida y próspera. Las buenas relaciones son una fuente infinita de conocimiento, ayudándonos a aprender y desarrollarnos constantemente todos los días. Cuando entramos en contacto e interactuamos con personas de diferentes orígenes y perspectivas, ampliamos nuestros horizontes y comprensión, promoviendo el crecimiento y la superación personal. Toda buena relación brinda la oportunidad de estar expuesto a nuevas perspectivas, experiencias diversas y conocimientos ricos. En el proceso de intercambiar ideas y compartir experiencias, no sólo enriquecemos nuestros conocimientos, sino que también desarrollamos nuestras habilidades de comunicación y resolución de conflictos, potenciamos nuestra flexibilidad y disposición para adaptarnos a cualquier situación. Al aprender de quienes nos rodean, ampliamos nuestra mente y practicamos la apertura y la voluntad de aceptar cosas nuevas. Esto nos ayuda a ser flexibles y estar preparados para adaptarnos a todas las situaciones. Desde desafíos hasta nuevas oportunidades, contribuyendo al desarrollo y progreso de la sociedad. Estas relaciones son una fuente de estímulo y motivación para que podamos mejorar continuamente. Aprovechando la oportunidad de aprender de quienes nos rodean, podemos experimentar y progresar en la vida, al mismo tiempo que contribuimos al desarrollo y progreso de la sociedad. 3.4 Necesidad de saber perdonar los errores ajenos Saber perdonar los errores de los demás es un factor importante para construir y mantener relaciones sanas y duraderas. Esta es una oportunidad para que aprendamos y nos desarrollemos personalmente. El perdón nos ayuda a liberarnos de las ataduras de las emociones negativas como la culpa y el resentimiento. Cuando sabemos perdonar, creamos condiciones favorables para que tanto nosotros como los demás avancemos en la vida. El perdón es un rico proceso mental en el que enfrentamos emociones complejas y conflictivas. A veces, el perdón puede requerir paciencia y una profunda comprensión de uno mismo y de los demás. Sin embargo, a través de este proceso, creamos un espacio mental expansivo y vibrante. El perdón es también un proceso de autoliberación. Cuando sabemos perdonar, realmente nos liberamos de la carga del pasado, creando un futuro brillante que no está limitado por el odio y el resentimiento. Esto nos ayuda a sentirnos más ligeros y en paz en nuestra alma, al tiempo que abre nuevas oportunidades y potencial para el crecimiento y la felicidad. El perdón es un proceso de liberación del cautiverio de las emociones negativas. Es un proceso complejo y enriquecedor que nos hace sentir más ligeros y en paz en nuestra alma. Esto crea las condiciones para avanzar y abre nuevas oportunidades y potencial para el crecimiento y la felicidad. Además, el perdón también es una oportunidad para que aprendamos y nos desarrollemos personalmente. Cuando perdonamos a los demás, mostramos madurez y voluntad de ver los errores desde una perspectiva más amplia. Esto nos ayuda a comprender mejor a las personas y a sentir el valor de la tolerancia y la bondad en la vida. El perdón es un proceso espiritual profundo que crea un ambiente positivo y pacífico en una relación. Cuando sabemos perdonar, nos liberamos del peso del resentimiento y los celos, creando las condiciones para que las relaciones crezcan y se fortalezcan. El perdón es un acto valiente y grande, no sólo para los demás sino también para ti mismo. Cuando sabemos perdonar, mostramos bondad y perdón, creando una comunidad social pacífica y unida donde todos se sienten amados y respetados. El perdón es también un proceso de crecimiento personal en el que enfrentamos y superamos emociones negativas, como la ira y el dolor. A través de este proceso, aumentamos nuestra conciencia y empatía por los demás. Hacemos que las relaciones sean más profundas y significativas y creamos un entorno de comunicación positivo y de apoyo. El perdón no es sólo una acción sino un proceso espiritual profundo que crea un ambiente positivo y pacífico en la relación. Libera el yo y ayuda a facilitar relaciones más fuertes y desarrolladas, construyendo una comunidad social pacífica y unida donde todos se sienten amados y respetados. Saber perdonar los errores de los demás es un signo de bondad y compasión, y también es una oportunidad de aprendizaje y crecimiento personal. El perdón ayuda a liberarse del cautiverio de las emociones negativas, creando un ambiente positivo y pacífico en la relación. Es una parte importante del crecimiento personal y la felicidad. 3.5 La gratitud también es una cualidad importante para cultivar relaciones. La gratitud no es sólo una cualidad hermosa sino también un elemento importante y necesario para crear y mantener relaciones buenas y duraderas en la vida. Este es un aspecto que no se puede ignorar en la construcción y desarrollo de relaciones. Cuando cultivamos un corazón agradecido, hacemos que las pequeñas cosas sean preciosas y abrimos la puerta a interacciones positivas y profundas con quienes nos rodean. La gratitud se trata de estar abierto a recibir contribuciones y apoyo de los demás, lo cual es una oportunidad para que les mostremos respeto y aprecio. Cuando estamos agradecidos, creamos un espacio positivo donde los demás se sienten valorados y apreciados. Esto aumenta su confianza y les anima a seguir contribuyendo y apoyando en el futuro. La gratitud es un trampolín importante para que las relaciones se vuelvan más ricas y significativas. La gratitud nos ayuda a darnos cuenta del valor de la empatía y la bondad de los demás. Cuando reconocemos y apreciamos sus contribuciones y apoyo, no sólo les mostramos gratitud sino también respeto y cuidado por ellos. Esto crea un ambiente de respeto y apoyo, que fortalece las relaciones y crea vínculos más profundos. La gratitud abre la puerta a recibir contribuciones y apoyo de los demás y es una oportunidad para mostrarles respeto y aprecio. Ayuda a crear un ambiente positivo y reflexivo donde cada persona puede sentirse valorada y apreciada. La gratitud es un factor importante en la construcción y mantenimiento de relaciones y aumenta la conexión y el significado de la vida. La gratitud consiste en aprovechar la oportunidad para mostrar respeto y cuidado por los demás. Una forma de sembrar una semilla de bondad y respeto, haciendo que las relaciones sean más ricas y significativas. Cuando estamos agradecidos, no estamos simplemente expresando gratitud por lo que otros han hecho por nosotros, sino que también es una forma de mostrarles un profundo respeto y gratitud hacia los demás. De esta manera, creamos un ambiente de respeto y compasión, donde cada persona es valorada y respetada. La gratitud también es una oportunidad para que mostremos preocupación por los demás, abriéndonos y compartiendo nuestros sentimientos más sinceros. Esto no solo hace que la otra persona se sienta valorada, sino que también crea un entorno de comunicación positivo y reflexivo, lo que ayuda a que la relación se vuelva más profunda y significativa. La gratitud consiste en aprovechar la oportunidad para mostrar respeto y preocupación por los demás, una manera de sembrar una semilla de bondad y respeto, haciendo que las relaciones sean más ricas y significativas. Esto ayuda a crear un ambiente de respeto y compasión, donde cada persona es valorada y respetada. Y aumenta la profundidad y el significado de la relación. La gratitud es un simple énfasis en la vida que también es un factor importante en la armonía y satisfacción en las relaciones. Cuando estamos agradecidos, hacemos que los demás se sientan valorados y respetados, creando un espacio positivo y pacífico donde cada persona puede sentirse cómoda y segura a nuestro alrededor. La gratitud también es una forma de mostrar profundo respeto y gratitud por los demás, creando un ambiente positivo y pacífico que también alienta a otros a continuar contribuyendo y apoyando en la relación. Esto ayuda a crear un entorno de comunicación positivo y de apoyo, haciendo que la relación sea más fuerte y sostenible. La gratitud también ayuda a crear satisfacción y armonía en las relaciones, creando un espacio de comunicación positivo y de apoyo. Esto hace que las personas se sientan seguras y cómodas a nuestro alrededor, creando un ambiente armonioso donde todos son valorados y respetados. La gratitud es un simple momento culminante en la vida que también es un factor importante en la armonía y satisfacción en las relaciones. Crea un ambiente positivo y pacífico, anima a otros a contribuir y apoyar, fortalece las relaciones y las hace más sostenibles y crea satisfacción y armonía. La gratitud también es un factor importante y necesario para cultivar y mantener relaciones buenas y sostenibles en la vida. Una parte indispensable en la construcción y desarrollo de relaciones, así como una parte importante de la felicidad y satisfacción personal. 3.6. Debe haber sinceridad y confianza mutua en todas las relaciones. La sinceridad y la confianza mutua no solo son factores importantes sino también la base de toda relación que valga la pena. Cuando tenemos sinceridad y confianza, construimos una base sólida, haciendo que la relación sea más fuerte y sostenible. La sinceridad es un rasgo positivo y la base de toda relación que valga la pena. Cuando nos abrimos y compartimos honestamente, creamos un espacio para una comunicación sincera y profunda. Las palabras del corazón no solo fortalecen las relaciones sino que también afirman el valor y la importancia de los demás en nuestras vidas, cuando nos abrimos y compartimos con valentía nuestros pensamientos. Sentimientos y deseos, creamos un vínculo profundo con otra persona. Esto crea un entorno de comunicación abierto y honesto donde cada persona puede sentirse segura y confiada al compartir sobre sí misma. Cuando somos sinceros, creamos oportunidades de comprensión y empatía, haciendo que la relación sea más profunda y significativa. La sinceridad también es un puente para la confianza y la comunicación en una relación. Cuando somos sinceros, creamos un ambiente de confianza y seguridad, donde cada persona puede abrirse y compartir libremente. Esto ayuda a crear confianza y conexión, haciendo que la relación sea más fuerte y estable. La sinceridad no se trata solo de decir lo que sentimos sino también de actuar según nuestros valores y principios. Cuando actuamos con sinceridad, mostramos respeto y preocupación por los demás, haciendo que las relaciones sean cada vez más fuertes. Es la base de toda relación que valga la pena y es el puente hacia la confianza y la comunicación dentro de la relación. Solo cuando abrimos nuestros corazones y compartimos sinceramente, podemos crear relaciones cercanas y significativas, haciendo la vida más rica y significativa. La confianza mutua es el núcleo de toda relación significativa. Cuando nos atrevemos a confiar en los demás y sentirnos confiados, construimos una base sólida. Haciendo que la relación sea más segura y estable, la confianza mutua crea un espacio de confianza y seguridad, donde cada persona puede abrirse y compartir libre y cómodamente sin temor a ser traicionado o revelar secretos. En un entorno así, cada persona puede expresarse libremente y expresarse de la manera más sincera y natural, creando así una conexión más profunda y significativa con los demás, más importante aún. La confianza mutua es la base de la cohesión y el profundo entendimiento entre las partes de la relación. Cuando confiamos unos en otros, demostramos respeto y fe en las capacidades y superioridad de la otra persona. Creando así un ambiente de respeto y comprensión. Este vínculo y comprensión son factores importantes para construir una relación sólida y duradera. La confianza mutua no es fácil de lograr y mantener. En ocasiones, podemos encontrar desafíos y dificultades en este proceso de generar confianza. Pero si somos pacientes y consistentes al mostrar confianza y respeto por los demás, crearemos un ambiente de comunicación y comunicación positivo, haciendo que la relación sea fuerte y más sostenible. La confianza mutua es un factor importante y necesario para construir una relación significativa y sostenible. Crea un ambiente de confianza y seguridad, donde cada persona puede abrirse y compartir libre y cómodamente sin temor a ser traicionado o que se expongan secretos. Esto ayuda a crear una mayor cohesión y entendimiento entre las partes. Haciendo que la relación sea más fuerte y sostenible, una vez que se construye la sinceridad y la confianza mutua, la relación se fortalece y puede superar todos los desafíos y dificultades. Cuando somos sinceros y confiamos el uno en el otro, creamos un vínculo inquebrantable donde cada persona puede sentirse amada y apoyada en cada situación. Esto ayuda a crear. Me gustaría terminar aquí el intercambio de hoy, con las cosas buenas de la historia para ayudarnos a ver más cosas positivas y limitar las malas, para que tengamos más oportunidades de corregirnos. Cada día espero que seas una versión mejor y más completa de ti mismo que la que eras ayer. Gracias por acompañar y seguir siempre mi compartir. Te deseo paz y felicidad. Nos vemos pronto en la próxima publicación para compartir.